hola amigos de youtube como están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal david biker en esta ocasión nos encontramos con la nueva motocicleta que se incorpora en el estilo automático de las motonetas de la marca bento la nueva scooter volare 150 del año 2023 una motocicleta que viene con un diseño sumamente bueno pareciendo como una combinación de una motocicleta de la marca honda viene con lo que es este bonito color que es un gris plateado con su asiento en color café y un diseño muy parecido a la bento atom 150 que ya la conocemos en algunas personas como es el color rojo con el color gris y sale esta nueva motoneta por parte de la marca bento viene contando con lo que son 8.8 caballos de fuerza de transmisión automática en la cual tendrías el mismo rendimiento de combustible que en todas sus motonetas de vento de 35 kilómetros por litro viene con lo que es un freno de disco delantero y en la parte de atrás un freno de tambor lo cual te viene lo que es seguridad en el tipo de frenado tanto para carretera y terracería te va a estar andando sin problemas en el tema de llantas incorporar lo que son llantas para carretera de medida 3.50 ring 10 para la parte de adelante y para la parte de atrás al igual una 3.50 ring 10 en el tema de suspensiones en la parte delantera es horquilla hidráulica y para la parte de atrás un amortiguador con resortes al igual se incorpora lo que es su puerto vc donde puedes crear tu teléfono intermitentes ya incluidos ya contando con lo que es una alarma y desde la cual la puedes encender desde una distancia de 5 a 8 metros este modelo va enfocado para personas como para hombres o como para mujeres al igual si personas que empiezan a adentrarse en el mundo de las motocicletas y quieren comenzar con algo automático fácil de manejar pues este modelo ya cuenta con lo que es un bonito diseño en la cual no dudo que tendría el mismo favoritismo que tiene la vento atom 150 hasta el momento el precio de contado de este modelo de lanzamiento es de 28 mil 999 pesos un precio a que se podría estar dando como competencia a modelos de la marca itálica y bueno amigos hasta aquí este vídeo yo soy tu amigo david biker y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y ninguno de los nuevos modelos que pueden estar sacando diferentes marcas de motocicletas así que sin nada más que decir hasta aquí este vídeo y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima